Yo lo salvé a Ditalito, maricón, y yo lo renimé, no te. Loco, Ditalito murió como tres veces, dos veces lo salvé yo. ¿Qué es difícil? Solo me murió, maricón. ¿Sabes que yo me caí? Ni siquiera me dispararon. Un bendejo, pues, loco. No te moriste en guerra, te moriste pendejamente, ¿viste? Este no me revivió, le hice la 13-14 y lo maté por atrás. Y ahí me cayeron cuatro, vamos, y no. Se escondió, maricón. Me coní, pues, mijo, me asusté, eran cuatro, pues, el loco, este chuelito. Armando, entonces le dispararon de todos lados y no sabía qué hacer. Vamos para atrás, si me lo vio el nebre, se fue para atrás y lo mataba. No, y nada, nada, Armando, que el tuyo, nada, bien, escúchame, escúchame, Armando. Nada, que el tuyo estaba tumbado. Armando, escúchame, Armando. Nada, que el tuyo estaba tumbado y yo no sé a qué lado se dirigía. Y yo estaba bajo una escalera y le digo, Willen, Willen, ven acá. No sabía qué hacer el pendejo hacia dónde ir, maricón. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer el pendejo hacia dónde ir a la construcción. Aquí, no, tú mira, tírate, tírate de una, acá hay luz, en la huella. Y después vamos a guardar la pendeja, la marca. Mira el filo, el filo, Armando. Pero no señales, no señales, ya, 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 ya dejen señales porque después no van a seguir. No van a quitar las batallas. Señala el agua, porque acá. No, yo no tiré tarde, ¿sabes qué? Pensé que éramos los rojos. Buenas, campeón. Bueno, yo también, maricón. Buenas, pendejo. Siempre somos los azules, loco, siempre somos los azules. Filas, aquí, cojan cada uno sus dos casas. Date cuenta que siempre los rojos son atacantes, pendejo. Ellos tienen que desactivar la bomba, maricón. Ellos tienen que desactivar la bomba, no nosotras. No te desactivar la bomba, no te desactivar la bomba. No sabes, te pelas. Ya gané, tengo el arbusto. Loco, el arbusto sirve hartísimo. Tengo que subir un video de 50 versus 50, pues mijo, es lo nuevo. Ahorita, graba, graba. Con el rato buscando la metralladora. El man está todo el rato grabando, maricón. Y yo grabo de 4 horas, pendejo, así que no digas pendejadas. Todo está grabado, ahí está listo. Mira el meteorito, loco, el meteorito. Mira el meteorito, ahí está listo, hazlo a mí. Aguanta, aguanta. ¿Qué pasa el meteorito, loco? Yo he visto. ¿Qué pasa? Tienes que quedarte bien, no tienes que quedarte lo demás. Para que se estrelle, si o no, que te dé el logro. Hola amigo, hola amigo. Una vez que se estrelle, te da el jetpack. Simón. Jetpack. No tienes el jet, tú hagas un melicón. ¿No tienes armando jetpack? No, maricón. Que antes me dieron a hueles a mí. Ya, ya le escribí a Epic Games, me dicen que ya de que mañana me lo dan. Belleto. Ah, ya chato. Todos tenemos el jetpack. Yo no he ido al lift. Yo no lo tengo. Otro pendejo. Cuando no cagando las cosas. Normal. Llegas el azul. Sáquatela de aquí, rata. Oh, loco, si ganamos esto, lo subo al canal, maricón. Así que cállense, loco. Eso es lo que está viendo el canal, si ganamos. Tengo que subir un video de 50 versus 50. ¿No puedo hablar mal de nadie entonces? No. No, porque todo se va a saber, amigo. ¿Qué está a YouTube? ¿En qué fuera, maricón? Que una diga a Wesley salga. Y por eso es el pin en el que hay verga. ¿Cómo los dos mataban a mí? Ah, un huevas tiene que ser... Toda la vida Wesley lleva este Vendas para que te cure. No, porque hay falta su equipo, loco. No, porque quiero vendas, loco. Es que están las vendas, escógenla de uno. O es algo, loco. El pendejo no creo que haya caído solo. Claro, porque estamos ahorita del lado de los rojos, maricón. No te cuentas. Ya vámonos, maricón, vámonos. Estamos en la línea. Vamos a la... ¿No vamos al laberinto? Sí, yo sí, güey, güey. Hay tema campaña. Estamos en territorio enemigo. Territorio del guacho. Oye, nadie quiere... Territorio del guacho. Pilas miniscudos. Oye, yo tengo cuatro miniscudos, ¿quién quiere? Yo quiero, maricón. Toma, toma, toma. ¿Qué le falta, Wesley? Ven acá. Yo quiero el cubo completo, el grande, porque no me sirve ya de nada. No jodas. No jodas. Oye, dame uno más, loco. Me hice uno, no eres lámpara. Toma, toma, güey. Es que solo tengo ni a uno, pues. Voy armando todo el otro. Che, madre, güey, es de puta, madre. Me tengo por las huevas, entonces. Oye, pilas que estamos aquí nosotros solos, ¿no? ¿Qué podemos hacer si se maneja con nosotros? Oye, vas a ir con los de miniscudos. Mirátelo, lo senté. Oye, mirate si por ahí viene un pendejo. Yo no puedo ver, loco. ¿Cómo me estoy con esto? ¿Cuál es un miniscudo, pericón? No, porra. Es un miniscudo. No, 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 te senté vos allá. Chucha, man. Si, ¿cuánto cae? No hay nadie. Mi mamá. Uy, me dispararon, marico. Eres tú, Lord. Oye, quiero probar algo. Ahora, cuando me vine acá. No hay fuego a mí. No hay fuego a mí, yo. ¿Y esa? Ya me cuché el arbusto No, en huevo me dijo que sí Dámelo ¿Qué se dice? Dámelo para la guaputa ¿Cuánto daño? ¿Ven o te podré dar? ¿Quieres ven? No me interesa Si te haces otra cosa con B, maricón Y de lámpara y tal No, es que YouTube está presente y me cierra mi canal Claro, pues, brother No haces quedar mal, pues, maricón Pero si lo muevas para mayor de edad, pues, loco No, pues, loco Oye, este... ¿Y esa, loco? ¿Quién quiere a 10 vendas, loco? Oye, maricón, les pongo en situación ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú estás en... ¿Cómo es? ¿Tú estás viendo la noticia, Fedefac, ya? Vámonos, ya, ya ¿Tú estás viendo la noticia? Y de la nada Ves que... Cierra un chongo clandestino Y ves que la policía está sacando a la gente que está adentro la patada, maricón Toda cara de enojado, así, mirando la cámara de reojo, ¿sí? ¿Qué es el reojo? No, pues, lleva esta desposada, no puede destaparte, o sea, además, agachando la cabeza, agachando la cabeza y mirando de reojo, ya Ves, si es lo que loco les escribo, lo encima les escribo a todos ustedes de uno, loco Oye, ya vamos perdiendo, loco, siempre perdemos Siempre perdemos, loco Que desgracia Oye, Wesley, tengo 4 metros de atrás y allá va a venir YouTube Oye, este man es bien pendejo ¿Cómo le voy a mandar un saludo si tú estás jugando conmigo? Eres pendejo, loco Igual No, 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 no No, no, no Igual Es la mitad de la vida, qué huevada Es el escudo del culo, te lo que no lo vas a rebalar Me voy a primero, si no, no jodas Es igual Como el típico pendejo que dices Ya, dame esa arma, dame esa arma ¿No me la vas a dar, maricón de mierda? Pero dame esa metralla Es la escada, no te la voy a dar Ya, pues, bueno Vete al infierno, perla de mierda Toma, toma, ve llorón, ven, ven Oye, ¿quién tiene minigón? Oye, estamos del lado del equipo enemigo, ¿no? Mira nuestro equipo, loco Están todos asustados, no quieren entrar Lo tengo minigón Uy, me caí Pues nada, don pendejo Loco, a todos los tenemos de espalda, loco Mira, ven acá ¿Dónde están escondidos? Allá está el equipo en el medio Uy, ya perdimos De leyes, de leyes estamos atrás del equipo enemigo Loco, de leyes estamos atrás del equipo enemigo Oye, a mi izquierda, loco Está todo un tiende Como de hoy ¿Dónde están? ¿Ves acá, hermano? Mira esa locura, loco Simón Loco, escúchame, mira Allá, allá en 231 Mira, vamos a la saltadera, es loco No, que eres loco, estamos bien aquí Vamos a la saltadera y le caemos en la espalda No, no seas payaso Quédate aquí Le quedamos por atrás y ahí morimos, maricón Vamos a la de la derecha, la de 313 Mira, ahí, esa casa ganamos A esa es puerta Oye, hay un globo ahí, maricón, lo cogemos Cogemos el globo que está ahí No, 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 que chucha Vamos, maricón Pero pongamos la saltadera, maricón ¿Qué haces? No es que si nos ven corriendo detrás Es decir, ah, esto es nuestro equipo Que tienen el paracaídas Pero si sabes que a los manes le salen Como un triángulo Y si no ven eso Ya salto el pendejo Ya salto el pendejo Cachó y se me cajó Oye, perro, ojalá que no tengan ni verga ¡Escudo, amparo! No le llamó nada, maricón ¡Hijo de chica! Toma, toma, toma Se maten de primera, maricón Ya tengo yo, loco Escúchame Estamos atrás del equipo enemigo Hagamos un Hagamos una casa aquí ¡No, no! Toma el eje Toma el eje, tómatelo rápido Ya nos vieron, maricón Ya nos vieron No jodas No Por ahí están Ahí hay alguno, maricón No disparen, no disparen, maricón No disparen, no disparen No, me la sacó la plaza de él Uy, el equipo enemigo se le acertó Y el maricón, mira Agachate, chucha Agachate, chucha Agachate, loco Pon trampa Ok, le vamos a matar al nadie, maricón Si, chucha, que hay alguien Vamos Vamos a matar, vamos a matar ¿A dónde vamos? Aquí hay uno, aquí hay una base Oye, escúchame, aquí hay una puerta Es una puerta Wesley Cuando ya se ponga difícil la cosa Venimos, soltamos Y cerramos una puerta Para que se metan Eh, vamos, tú es más Wesley Oye, chucha, madre Era mal de mierda Oye, quedan, mira Quedan cinco partes de nosotros Quedan cuatro más entre equipo, loco Contra 22, ¿ves? Solo hay tres, maricón ¡Bes! Finalmente ¡Escundamos! ¡Que se lo pasó, Maricón! ¡Bes! ¡Lámpara! ¡Hacamos el puente debajo del puente! ¡Hacamos el fuerte debajo del puente! ¡Lamparo! ¡Sufruz! Bien, Maricón no loco mira esta muy guapo el puente loco hagamos esa mano venga aca Simón aguante venga a seguir armando no 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 este es otra cosa no 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 esta bien aguante no tu no sabes armando ven trepate 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 Solo son tres y uno más que ha de estar por ahí escondido. ¡Shh! ¡No caminen, maricón! ¡No te vuelan y caminen! Mira, el mansito... Escúchame, hay un mansito detrás de nosotros. Es el mansito, amigo. ¡Maricón! Solo son los tres. ¡Besa, guapa! ¿Qué pasó? ¡Besa, guapa! ¡Pues no me la hicieron más! ¿Matar a quién mataron, maricón? ¡Escúchame! Deja que esta vaina se termine. ¡Escúchame! ¡No se maten del equipo, maricón! ¡Va! ¡No, mataron del equipo! ¡Escúchame! ¡Maricón! ¡Que les son a ustedes! ¡Escúchame! ¡Escúchame lo que vamos a hacer! ¡Escúchame! Deja que uno por uno se vaya. ¡No queremos que se acabe todo el tiempo! ¡Jajaja! ¡Tienen en venta, maricón! ¡Tienen en venta! ¡No lo tengo! ¡No entiendes! Porque si se llega a cerrar ahí, justo donde están... Se empiezan a curar, maricón. Para que no los mate la tormenta. Yo tengo 12 vendas. Se están volviendo locos esos manes. ¡Vales a todos! ¡Cállate, cállate! ¡No des nada, no des nada! No des nada, estamos bien así. Igual vamos a ganar, tranquilo. Mira, están en la ensadera ahorita en la lámpara. Nos están buscando. Sí, mon. Nunca los van a encontrar. ¡Loco! Esta vaina no sabe nadie, ¿no? ¿Sabes qué? Suicidémonos para que no nos vean. Derribó, mira. Se están suicidando, se están suicidando. Un millón es un millón de gente, loco. Eso lleva a los trajeros. ¡Loco! Esto se va a hacer... No subes este video, los que puedan saber dónde estamos, ¿sí? Esto se va a hacer mundial. ¡Haz un clip, maricón! Imagínate que se había muriendo yo en una tormenta. Cállate tú. Cuando quede uno, le matamos. Imagínate que se cierra aquí el punto, maricón. No, sin punto se cierra infinitamente hasta que se muera un equipo. Chismo. ¿Cómo? O sea, se cierra hasta que el equipo muera. La tormenta va a ocupar todo el mapa. ¡Ah! Estamos casi cerca del borde, maricón. No te muevas, no te muevas. Es un baile, maricón. Es el baile, es el baile, es el baile, loco. No, no, no seas payaso. Sí, vení a ser. ¡Dale, Italito, pendejo! No te di. No puedo ganar. ¡Haz un lado favorito! Es la lámpara. ¿Te siguen viendo ahí, Italito? Dos. Lámpara, ese momento están grabando. Unos Weslech. Ah, unos Weslech. Mira, aún más se murió en una caída, murió con lámpara. Deja que se suiciden. Pero, maricón, van a destruir todito. Van a destruir todito. No, pero esto no. Ah, esto sí puede destruir. Wow. Está jodido que destruyan eso, loco. No van a saber que se puede destruir. Maricón. Maricón, puedo ver arriba. Dale la vuelta a la cámara justo como yo estoy. Y los veo arriba, maricón. ¡Oh, Simón! Están ahí construidos. La plena, maricón. ¿Plena? Simón. Buena, pendejo. Ah, Simón. Para que salgan, loco. Mira, se murió uno, loco. Esperemos, mamá. Simón, esperemos, esperemos. No, no sueltes, no sueltes nada. Si estamos bien, no cambies el arma. Se van a cambiar y se van a empezar a ir, loco. Simón, Simón, Simón. Y ahí van a ganar, loco. Frío, frío. Regalemos el arma, loco. ¿Quién coge? Coge esas cuatro, coge esas cuatro. Quieta agachada, discurito. Maricón. Nos vamos a morir. Ustedes que? Yo y yo mismo se van, loco. Rompemos arriba y nos vamos por arriba y nos matamos. No pueden romper por arriba, pendejo. No pueden romper. Coge eso. Coge eso, espé. Espéjate. No jodas, deja ahí. No voy a coger nada, yo. No. Creo que ni se va a cerrar el punto, si sabes. Se va a quedar ahí, antes que todo se bañe, Simón. Esa pistola de Chuck Norrie, ve. Del capo. No, coge viene el punto. Este más adelante, este más adelante. Este más adelante. Este más adelante. Pues Simón. Ah, Simón. Este más adelante que me voy a morir. Este más adelante. Mirá, 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 mirá. Lámpara. Ahí va la tormenta, maricón. Sigue. Ahí va la tormenta, maricón. Sigue. Ahí viene la tormenta. O si está avanzando, no. Ahí la veo, maricón. Ahí viene, viene, sale. Viene, viene, sale. Simón, nos están viendo, mira. Báilale, báilale, báilale. Báilale, marito. Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. ¡No me arme! ¡No me arme! ¡No me arme! ¡Ahí viene! Me cerraron, bro. ¡No me arme! ¡No me arme! ¡No me arme! ¡No me arme! Báilale, báilale, báilale. ¡Aguanta, ahí está listo! ¡Aguanta, hermano! ¡Uy, hermano, deja la cámara, hermano! ¡No, güey! ¡Aguanta, marito! ¡Vendate, vendate, vendate! ¡Vendate, vendate! ¿Qué? ¡Ya, peluche! Intenta meterte al punto, marico. ¡No, no! ¡Solo vendas! ¡No, no! ¡Solo vendas! ¡Vendate, vendas! ¡Vendate, vendas! ¡Avance y coge mis vendas! ¡Avance y coge mis vendas! ¡Sí, muero, rápido, ocurre! ¡Sí, muero, porque los males ya no están ahí! ¡Los males ya están ahí! ¡Los males, los males se van a querer salvar! ¡A ver! ¡Lessie, güey! ¡No! ¡Dale, amigo! ¡No, no, no, no! ¡Un tiro, loco! ¡Ahí está, perdido! ¡Qué es esto, yo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me quiero sacarte! ¡Loco, ese man! ¡Ya aguantó! ¡Qué chito! No sabes que ese man nunca hizo nada cuando nos vio El man se quedo parado frente a nosotros Si no hay tanto que el man era el único que nos había visto Que es la ampara brother Nosotros salimos y se quedo viendo Como que hicimos ¡Seliz José! ¡Seliz! ¡Seliz! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! Tenía el corlero que me invita ¡Ay! ¿Qué pasó? Nosotros tenemos el chance Nos tiramos primero uno ¡Caemos! ¡Ya! Pero loco Yo estoy yendo aca a la granja ¡Vayan, vayan, vayan! Yo estoy aca en la montaña ¡Vayan, damas, vayan, vayan! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja o la buena y se sabe esa vaina del túnel no lo voy a descubrir sin querer maricón toda esa vaina está bien trole esa vaina para que ninguno y tuve la escuda tienen escudos tenemos escudos para todos porque tenemos que ganar con esa vaina brother con ese escondite hay que ganar una partida escúcheme westley alma de la que jugamos temprano no nos escondimos ahí hoy tiene un que un escudo pero no tiene esto completo eso estaba completo armando oye loco yo recién me tiré de loco y ya estoy aquí es que estoy en la granja loco la huevara cae en la granja estoy lukeando la granja pierda loco le quedo un escudo grande oiga lo que tengo un escudo grande chamadre que manera la tuya no nos va a molestar como si parás remedio margón tomatelo ahorita ah no ya te lo tomas acá bien ahora le doy un armando, tengo un piquín aunque ya vamos a perder o ya vamos perdiendo loco está bien solo perdemos ¿no? Ñlito que taré sal pégale pega pégalega qué ladrón que eres loco Mírese más lloco es un héroe cayó solito ahí como yo ¿Cómo? ¿Cuánto falta el partido? ¿Cuánto falta el partido? ¿Cuánto falta el partido? Ah, no sé ¿Cuánto falta tu partido? A ver, déjame ver 3.000, ¿no? ¿Cuánto van? 1-0, perdón ¿Estás piteado en el río? Yo tengo 5 vendas No sé si no hubiera 2.000 vendas a Italito o aguantaba más, maricón Yo sabía que Italito se iba a poner tan timbre por salir ¡Cuidado, mi verga! Eso no bajaba a 1, maricón Toma, toma un escudo Dámelo Acá hay otro, me conté Dos escudos grandes, 7 pequeños y un buen piquín Una vasita Yo necesito armas, loco denme en armas ¿Qué? Antes venga a la casa, ¿no? ¿Qué andas hablando tú, maricón? Lo voy a hacer volar, lo voy a hacer volar Lo voy a hacer volar Alguien que venga, alguien que venga Yo lo voy a hacer volar Quédate en el... Quédate en el... Quédate en el... Quédate en el... Quédate ahí, quédate ahí Llevo, loco, llego, llego Aguanta, aguanta Aguanta, ¿qué te dice? Pero avisa, fué Este man es pendejo, ¿no? Ya, ya, ya 1, 2, 3 Aguanta, aguanta 1, 2, 3 1, 2, 3 Uy, está otro Es impedido, están haciendo misilas en el pondeo 1, 2, 3 No me va, ahí está listo Después, después, después A ver, vale, vale No te lo cojas, después me lo das Mira, me has empeñado Tú me traes Ya, ya, a ver A ver, 1, aguanta 1, 2, 3 Pues ya vamos, loco, estamos lejísimos Toma, toma Toma, toma, ya no tengo misil No, no me traes Oye, mira, su, loco Vamos ganando No, que eres loco, eh A ver, lanza, lanza Aguanta, no te vas loco No me arme Viste, viste, hermano, que por eso es malo jugar con niños ¿Así, güo? Si, güo Escucharon gente de YouTube No, güo No, güo No, güo No, güo No, güo No, güo Mi abuela, me escuchó Mi abuela, maricón, pero de niño Uy, un franco, maricón Toma, lleva, ahí va, escúptone F***, ya no puedo llevar más, maricón F***, ya no puedo llegar más, maricón Yo tengo 10, 10 de esas, maricón. Tengo 10, maricón. Tengo 10 botiquines, 10 de esas huevaditas. 10 botiquines. 10 botiquines, no, 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 venda, venda, venda. 10 botiquines tengo que aguantar. Bueno, para no nos jodiendo, pendejos. No avisas, eres una huevada, eres lacra, maricón. Sí, es lacra. O es lacra, loco. Si escucha, es loco. Este va a ir para el canal, loco. ¿Por qué dices lacra? Es lámpara, loco. Él es lacra. Pues si le disparas esa huevada a Wesley de una colina, Wesley llega, maricón. Pero ya muerto, una vez que esa nota te muera, se explota y se cae. Si es también... Haga una escalera, haga una escalera y tú salta. Haga una escalera y tú salta. A ver. Es no tan alto que se puede morir. Uy, me caí, maricón. Voy. Arma, no, no. A ver, está listo. Y ahí. Cuenta. Salta, salta. Salta, salta. Es que dice salta, salta y me disparas, maricón. Ya no jodas, maricón. No, está listo. Ya, estoy más adelante. Rápido, rápido. Aguanta, aguanta. Rápido, maricón. Uy, ya fue, no tengo venda. Voy con un botiquito. Ya, yo. Ya aguanta, ya voy. A una escalera, ¿a una escalera? Aguanta, aguanta, aguanta. Escucha, que me voy a contar los árboles. Ya, ya, más adelante. Aguanta, mami. Eso, bravo. Vos comeres, bebé. Vos estoy jugando, aguanta, mami. Ya, está listo. Ya, ya hice. Salta, salta. Salta, salta. No, maricón. Ay, qué horror. Es una hueva. No, ya sé, maricón. Hay que alejarnos más con los espadas y yo voy y le trepo. Grape, tú le saltas. Solo tengo dos tiros, maricón, ya fue. Hasta todito en esa verga. Esta vez, esta vez, vamos, vamos. Haz rápido. Y un piso, y un piso también. Aguanta. No tengo un grande. Marisa, tú saltas. Dispara, dispara. Ya. Uy, maricón, otra, maricón. ¿Otra, otra? Ya me la sé, maricón. Verga, corre, ya no voy, ya no corre, maricón. No me caldó. Oye, vamos todos un día y no nos calaban la cena. Qué vale. Qué guay. Ay, casi sale. Me vas con la de maricón. Qué vale. ¿Cuándo va la llám, maricón? Chocala. Chocala. ¿Qué te pica? ¿Dónde está, maricón? Mira esa bala, mi, loco. Poco, aquí tengo full loot. Vean acá, vean acá donde yo estoy armando. Acabamos de matar dos pendejos. Tengo que ir a la bala. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ay, no tengo la bala de un strike, pero hay una bazooka. Aquí acabé de matar dos pendejos, loco. Cogen todo. Ahí hay balas de bazooka, cogen. No, me tumbo. No, 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 no. Ahí está, loco. Se me hace 30 de transporte, maricón. Por qué, por qué, por qué están lanzando este semisil de averga, maricón. Me está mi cuna más tocada, maricón. ¿Qué es esto? No te descubre. ¿Por qué se fue esa pelada que está aquí? Ahí está, abajo, ahí está, abajo. Ahí está, aquí, ahí está. Ahí está, aquí. Ahí está, aquí, ahí está. Ahí está, aquí, ahí está, aquí. O hay un masito que me esta dando bala de frente Que basura, me estas encerrado bro Toma toma un escudo, no quiero un escudo grande Toma 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 Abre poquito Que pende No puedo loco, aléjate Baja, baja Ya destruye mi loco Si me toman un maldito Al menos no se dio cuenta que aca no estaba destruido Aca loco mira Arriba loco, arriba Uy que los arma Que raro Pillo amigo, da gracias que pillo y no hace manas Uy falle el franco Donde esta brother Esta ahi A la bebe Dale a gozar a la bebe Verga loco Tiene una escopeta, bala de bazooka Alla vi marico que no la cogiste No es que no vi nada Aquí, aquí no hay nada Ahí ya la tuve que haber cogido No, no he cogido, no he cogido Aquí atrás marico Mande, mande Donde estan esos perros Vamos por aca Vamos dámosle la vuelta a esta vaina Lanzan Lanzan Es que no se donde estan loco Es que no se donde estan loco Es que no se donde estan loco Estan los de arriba No, no, no las gaste por favor Se van por esa estradera, rechmo unico Vamos, vamos Aquí arriba Aquí arriba, aquí arriba Vamos a mover Vamos a mover Van a construir mis manos, loco Uy, postil en trampa Uy, postil en trampa Me quedo de la trampa No hay compas en la coma No, no, yo no No hay compas en la coma ¿Donde estan los nueve, brother? Arriba Uy, que dejó que esta mas perdido Marico Mira, ahí arriba loco Uy, hasta la huera El equipo esta aca arriba, loco No, no, me caí Me caí, loco Estas aca, estas aca, venga Uy, pará ¿Dónde estas, Italico? Mira donde estas, amigo Mira loco Todas las rodajas de ahi No puedo bajar de aqui, loco Matenme de jodos, loco No hay buena rica Uy, quien esta lleno de micro Uy, marico Aguantame, Italico Bien, pendejo, hacen mas No sabes que estas abajo, loco Pero no piensas que estas arriba Póngalo por la espalda Estas harta verga, Italico No, no puedo jugar, tengo demasiada lat Ayúdame, ayúdame, vie Me salvo sin nada Estan huevos, loco Lo voy a agregar Off-rolly, off-rolly No, 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 no es off-rolly Ah, no se, loco ¿Dónde están, Italico? ¿Estas donde yo estoy, marico? Si modo Si modo, que andamos, guiame Y eso No, no No, no, no No, no, no No, no, no Seguimos, Diego Al rato pasó caminando Yo lo vi Jeje ¡Gracias!